MIGUEL Manu, probablemente no te pueda matar en Minecraft Pero si te puedo matar a cintones No wei, mi novela se miraron que MIGUEL En la escuela dije que soy fan tuyo Desde ese dia me .. Som fiim Manu me tengo que ir Mi papa le esta pegando a mi mama Tengo que ayudarlo Jaja, que mía Manu, desde que me entere que mi flaco es fan del MIG Le quiero terminar por novelero T'ba bien Mano, un día soñé contigo que estábamos en una cama con nuestras hijas Pero solo era un sueño, me desperté llorando ya que no era real Jamare, estaba viendo a Burri Lanto en el bus Y me levanté en el último para verlo Siendo tocado por el cobrador y el chofer O sea, yo no pude llamarlos a ti y a mi tía, papi y mami Solo les llamaba así porque no tengo padres Pero ahora me entero que está prohibido Que mierda, más Satsu, mierda Mano, ya la tienes Cuando menos se lo espere, te cachas a su lado Mano, a mi novia le gusta tanto mi dick Que no puede sacarlo de su boca Que mierda Mi hermano, cuando con Daric rolábamos por WhatsApp Me hacía socasivo Puta madre, oe, te dicen algo bot y no lees Te dicen pinda y te vas de ojos y de boca con chatumare Daric, volví a soñar contigo No mami, lo sueño Pero ahora fue un poco más intenso Estábamos en tu casa preparando la cena Cuando de repente una fuerza sexual te poseyó Y me tiraste el sillón Yo te pedía que te detuvieras Pero me decías que papá oso necesitabas su miel ¿Qué miel? ¿Qué hago, weón? Papá oso necesitabas su miel No mami Mano, hace tiempo te dejé de ver Desde que Fortnite mató a muchas comales de Minecraft Ahora que te volví a ver Me di cuenta que no das risa Y me volví hater Un saludo Un saludo, mano Mano, eres mi más grande ejemplo de superación Empezaste desde cero Y ahí te quedaste Meiwis, vuelve conmigo Extrella tus besos Vamos a decirme Y chuchisito Vuelve conmigo, por favor Daddy, por favor Contéstame el celular, porfa Ya no te vayas de la casa No importa que me pegues Sé que tú me amas en el fondo También Porque estamos esperando un hijo Que lo llamaremos Anthony Craft Y una hija Que se le llame Dana Oh, man Vamos a ver Antes A ver, debemos poner el f11 Para que sea más piola Antes jateaba con multis fácilmente Ahora tengo que esperar 8 minutos Todo lo que tuve que hacer Para que activen el modo follow Y Darick crezca No entendí No entendí Es una multicuenda Dice Es un héroe Hola, mano Hoy es mi cumple Y me daría mucho gusto Recibir un saludo De tu parte Te quiero mucho Te chupo tu nepe Tu van Ya que es tu cumpleaños Tu van ¿Te imaginas? Feliz cumpleaños Pum Van un año No, mami Te imaginas que A cada vez que alguien Venga así Los saludamos Todo bien chévere Feliz cumpleaños Bravo Hacemos la de evangelio Y les ponemos su van Es hateaba Es de odiarnos Antes hateaba Con multis fácilmente Ahora tengo que esperar 8 minutos Vale Eso es porque han puesto Le he dicho A los mods Que pongan Como es Que alguien Me siga Y 8 minutos Después recién Pueda comentar En el chat Pues Ayer no vi Ni un enfermo En su chat Me sorprende Bastante Ayer estaba Ocupado Mano Se llama Citosinesis Será por acá Ahora su chat Es más tranquilo Y el enfermito Es él ¿Yo qué hice ahora? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué he hecho? Yo no hago nada Yo jugaba al papá Y a la mamá Pero como mi colegio Era de puro hombre Hacíamos yan ken po Para ver Quién era la mamá Puta madre No pues Estaba medio Bueno Hay que turnarse En la guerra También es igual De puros hombres En la guerra Lo admito Darick Aquella noche Aperdé fuerte Para que Para que lo votes A Qué mierda Darick No va Darick no va a aprender Lo vi Con mi tía En la arcomara Más mentiroso La Vete a la verga Dice Puta madre Aquí de Mirick Pero desde el cerro No se ve la arcomara Papi Lo cagan No lo cagas Alan García Está desde suiza Comenta De hecho Alan García Es su criterio mío Bueno no se mató No se mató Que me da que me dona De vez en cuando ¿Por qué crees que tenga 10 centimos? Donador de todo lo que robó A ver Mods Cuando Mods cuando nadie los ve Uff Pene Nico le pone Sí No way No way Nico ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué es eso? A ver Yo Me pudrí en el van Por 10 minutos Por culpa de tu tweet Offliner de Twitter Decir webas No es culpa de mi tweet Yo Ah bueno Eso es supuestamente La Bueno offliner de Twitter Decir webas No es culpa de mi tweet Sabía que yo era El guerrero tetón Pero cuando El conjugo de Derek Dijo pene ¿Qué hiciste? Ni pincho No era tu destino serlo No fue culpa mía No fue culpa tuya ¿Quién llenó De novela Mi cabeza? ¿Quién me hizo Escribir webas Hasta que Mewis Me metió en la rata? ¿Quién mierda? Gente Hay mucho drama En los offliners Esto no me lo esperaba Es de Referencia De hecho Como pana Se inspiró en esto Para Comparte su Su huevada Gente Mi blowjob O glow up No sé cómo se dice La huevada Bueno La mía Fue hacerme Artista NSFW Un saludo Tetón O te dibujo Con Don Moreno Esta es una categoría No por algo Encima Blow yo O sea que si no No lo saludé ¿Estaré yo? Por ahí en Rule 34 Con Don Moreno Ojalá que sí Ojalá que sí Mano Hace aproximadamente Un año Estaba dudando Del por qué Las mujeres No se me acercan Y es porque Hace más de 7 años Te conozco Y ahora Ahora no quiero Otra cosa que no sea Pene Esto lo leí en directo De hecho Esto sí lo leí Todos les metieron Sus ricos XD Darick Mi dueño Mi rey Mi esposo Mi chico Mi novio Mi flaco Mi niño Mi Lu Mi luna Oye que se volvió Se volvió creo Mi bebé Mi felicidad Mi vida Mi flor Mi oxígeno Mi perdición Mi pecado Mi obsesión Xa de otro clono Sepándome Gente Ustedes comprarían El peluche De la skin De Dani Así como La de Conter No Xisas Así Le hago agujero En el En el foto Para Yatuzá Yatuzá Un chaval De la cara De traumado Es literalmente Yo ahora mismo Miran Por ejemplo Un charoncito Me arregló Así su skin Y bueno No lo puedo mostrar Acá Porque tiene un agujero Tiene un El tubo de tubos Ahí Pero De hecho ¿Quién tenía Este? Ah ya Espera un rato Voy a Creo que lo tenía Malía O sea Lo llevo antes No Mira 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 Este Este peluche La cagada Porque tú dices Bueno Es un Este Un dinosaurio Cualquiera No sé Qué Pero tiene Un Más Abiertazo Yo puedo Meter mi mano Acá Es que Me queda Más Y si Me puedo Sacarlo Por la boca Más Cagado Este peluche Gente Así Que este Para pelear Este Como un Este De la Power Rangers Mano Mañana Es mi Cumpleaños Pero No sé Si confiar En qué Prendas Mañana Crees Que me Puedas Desear Feliz Cumpleaños Un Saludito Ya Mega Peta Más 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 Cagado Cuando Viste Peluchito Se Mamaron La verdad Para ser Un peluchito Así Pero Más Niñito Bueno No sé Me hizo La primera vez Que lo vi Pasa De día Ustedes Comparían Así Lo vi Seamos Sinceros Para mí Sosa Tiene El mejor Culo De Offline Del Offliner Que Pone Un XD Pero Lumax No se Queda Atrás El Gatito Preocupado ¿Cómo? Lumax Mano Pucha Más Entre los Ofendidos Hay Top Culones Exacto Pero Lumax Ya no Está Como Como Si Tiempo Como Su Tiempo De Oro O sea Ahora Tiene Estrías Pucha Pensando No Yo No sé Cómo Cómo Llegan A estas Conclusiones La verdad Está Durmiendo Todos Están Durmiendo Me Da Pena Robarles Y Esto Cuando Lo puse ¿Qué mierda? Ah Este Se lo puso Rini Dice Ah Si Pues Un día Se quedó Rini Me da Pena Robarles Todavía Muchas Gracias Isaac Por la Suscripción De Tereser Mesecito Bienvenido Papi Si Huevón La señora De Limpieza Este Va A Poner Ah Ya Estaba Hablando De Esto Creo La señora De Ahí Hicimos Ahí Con Ah Bueno Está Bien Había Darick Volví a soñar Contigo Pero Ahora Fue Un poco Más Intenso Esto Ya lo vimos En stream Porque Los sueños Ya los sueños No Este No sé Me da miedo Leerlo Estábamos En tu casa Preparando La cena Cuando De repente Una fuerza Sexual Te poseyó Y A veces Si lo vi Creo Y Me tiraste Al sillón Yo te pedía Que Te Que te Tuvieras Pero me decías Que papá Ah Vale Es lo de hoy Si 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 Me decías Que papá Necesitaba Su miel Y Todo Cagando Se Riza Ay Que es esto O sea Bueno No sé Está bien Yo iba a decir Mames Pero si entra Alguien Que no Este O sea Ustedes se quejan Dices Mano Pero no viene Nadie Nuevo Ya Pues por esto No viene Nadie Por esto Que es esto No creo Que no puedo Decir Nada Porque también Va a ser Gracias A mi Pero Pero Entiendo Que no Venga Nadie Nuevo Yo recuerdo Que a Darick Le gusta Los Le gusta Los Hongos En su Pizza O sea Le gusta Hongo Vlogs Un donante Anónimo Le regaló Suscripción A No Soy Jairito No Wey No Wey Ya Ya fue Gente Ya fue No va a aprender Por las huevas Hice mi chaufa Ya no vuelvo a confiar Nunca más En este pago Me quitó la ilusión De golpe Yo esperaba verte temprano Pero te me caíste Mi prima pagará Por toda la raya Que tengo acumulada Que tiene que haber Su prima Banega Los cojudos HDP Tarados Mongoles Imbéciles Que dicen Mami Chazuma Papi El menos ardido Mami Papi Ya mami Hay gente que le da grin eso Fuera bromas Que mierda No me abre huevón Ya lo estoy leyendo de acá Lo peor día Tarik No me toques mi huevito Se siente raro Y está Está emanando Líquidos desconocidos Ay Tarik Sigue así Siente bien Puta Voy a tener que leer esto Espera Espera Recuerda siempre usar protección Ahora hacerme tuyo Espera Espera Que suena Ah Es el despertador Ojalá mis sueños algún día Se hagan realidad Que mierda Debería ser en Dicor Queen Puta Mario Imagina todos teniendo Vlog 28 En el nick Cuando se casen Ojalá la boda sea en stream Ojalá Todos rezando En la comentario de acá También todos rezando Mucho Mucho novelero Gente Gente Desde que me puse El barra baja 28 No soy el mismo Siento que Algo cambió Dentro de mi Siento que ahora Me gusta mucho más El pene No mientas mano Ya te gustaba Desde antes Le pone L Sosa Es verdad No mientas No mientas Por favor No mientas Aldair23 Dice Gente Me quiero poner El 28 En el nombre Si lo hago Me hacen bullying Un xd Ponte 2.800 Te creo Era Era que se rían De L No que le metan La rep Mano al final Si me hicieron bullying Que fue bien feo Mucho si se lo puso Es verdad Aquí si se lo puso Mano Estás bien Pero vale la pena O no Gente No se rían No se rían Por favor Bullying Lo tendrás Si te pones El block 28 Uy O sea que si Si te pones el 28 Te hacen Bullying Todos Si te ponen El 2800 Te hacen bullying Los 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 Maric Y si te pones Block 28 Los midic Te hacen O sea No estás Y si no tienes el nombre Como Ah no eres Pan La verga No mames Un random Mano Un día soñé Contigo Que estábamos En una cama Con nuestros hijos Pero Solo era Un sueño Me despertí ¿Qué dice? Me desperté llorando Ya que No era real XD XD Mano Guarda Para el offline Y hay gente Que se encarga Ya de guardar Para el offline Esto ya es Una mafia ¿Qué es esto? Cuando escucho papi Y mami Me quiero meter Un balazo Por dos Pone Hay gente Que realmente Le da mucho Cris esto Es para bromas De uno al diez Gente De uno al diez Que tan vago es Daric Pero firme 8 8 8 8 8 10 8 8 10 1000 Más exagerados La otra dice 9 horas No pueden decir Nada Oye ¿Verdad? Te chufo Y ni pincho En twitter Oye ¿Verdad? ¿Quién es el que hace Esto? Lo de offliners O sea Tiene que ser Tiene que ser Un offliner Pero ¿Alguien sabe quién es? A ver Arrobenlo O no saben quién es Muchas gracias Maracolando 9 por tu prime Se agradece Papi Bienvenido Cuando andamos Son tres personas Dice Son varios Arroba Dari 28 Dice Yo no soy Ya quisiera tener El tiempo De hacer eso Yo sé Pero Déjalo Anónimo Ah vale Bueno Si nos quieren Decir Quienes son Si está medio raro Voy a ver Dos más Hola Chat Me identifico como Ra ¿Qué mierda? Soy digno de ser offliner Sigue así Mano Hay gente que se apoya Sigue así No puedo leer eso Ni siquiera Que raro que Mari No haya subido Nada Ahí Debe estar Llegando A Perú ¿Qué tiene que ver? Como sea Ya este último Ya me he visto Todas las páginas Más 18 He observado Y utilizado Una cantidad Absurda De Roll34 Me he quedado Cinco